¡Suscríbete al canal! Así que pues la vi y dije, no, definitivamente la voy a agarrar y vamos a ver exactamente si valió la pena. Así si veo otra, sé si agarrarla o no. Seguramente como quiera la agarraría nada más para ver. Pero bueno, vamos a abrirla y vamos a ver exactamente qué viene aquí. Esperemos que valga la pena. Y bueno, lo primero que viene es esta muñequita y vean, es esta. La trae, Jara, por aquí el nombre de ella porque la verdad no me acuerdo es Box Girls o Box. Algo así, algo de Box. Pero vean, es esta muñequita y trae sus piernitas articuladas de las rodillas, las manitas. Vean qué bonitas las manos de ella. Y bueno, esta es. Hay muchísimo cabello. Me recuerda como las bras, pero con la cara cuadrada. Pero sí, es esta. Bueno, viene ella. Y viene esta Chelsea. Vean el cabello de Chelsea. Trae la mano así por dentro. Entonces, bueno, el cabello está todo parado. Pero vean, viene esta Chelsea. Pero larguísimo. Nada más que tenemos que acomodárselo porque vean, literalmente está parado hacia arriba. Pero vean, es una Chelsea. Está muy bonita. Tienes hojitos azules. Tienes este como trajecito de baño como... Es de las de Club Chelsea. Entonces, bueno, trae es típico de que ya ven que traen la blusita integrada. Y normalmente traen una faldita. Y esta trae un solecito. Está muy bonita esta. Bueno, es una Chelsea. Y viene otra Chelsea más. Y es del mismo tipo. También esta trae del mismo tipo de como blusita así nada más como moldeada, pintada. Y esta trae las piernitas pintadas en rosa. Supongo que trae alguna faldita rosa a lo mejor. No sé. Pero vean, esta trae su mano doblada. Y estas las traen rectas. Entonces, bueno, esa es una diferencia. Está bonita. Y de hecho, ella, si ven, ella está como más... Como... Su piel es un poquito más oscura que la de ella. Ella está súper rubia. Vean eso. Súper guera. Y vean, viene esta otra. Me encantan las pestañas de ella. Vean, las pestañas vienen súper marcadas. Y esa también trae moldeado esta parte. Ella trae esta parte como... Como moldeada. Así como, este, abultadita. Como si fueran, este... Como encaje, no sé. Está linda. Trae dañado su pie. Pero bueno, vamos a tratar de aplicar el agua caliente a ver si se le compone. Porque nada más es el único daño que tiene. Y... Pero está linda. Eso vienen tres shells y ya. Viene otra más. Y ella también trae... En rosa. Y vean, ella trae un elefantito en su ropa. Está muy bonita esta. Ella sí trae el cabello un poquito más dañado. No muy dañado, más bien este. Lo trae así como que... Se lo peinaron y se lo peinaron y se lo peinaron. Con ella sí jugaron muchísimo. Pero... Creo que la podemos arreglar. Pero está bonita. Me gustó su ropita así de... Del elefantito con sus flores. Viene esta. Que es como una Barbie de esas de McDonald's. Es una bombero. Vean ella qué bonita. Esta está súper bonita. Vean. Es una sirenita. Amiguita de Chelsea Sirena. Tiene el cabello mitad blanco. Tiene unas tiritas en azul. Y la otra mitad en... En este color así violeta. Qué bonita está esta. Y vean su cola. Tiene así como brillito. Esta está preciosa. Y viene esta. ¡Viene papi! Me encanta. Y creo que papi no la tenía en este tamaño. Entonces qué padre. Está muy bonita. Hay que cambiarle esta ropita. Vean. Trae una ropita que alguien le hizo con... Con este... Con globos. Pero esta es bonita, papi. Hay que conseguir una ropita. Le hago este... Su peinado y todo. Creo que va a quedar muy bonita, papi. Súper cute. Esta no la tenía. Y viene otra Chelsea. Es esta. Miren qué bonita ella. Y ella trae así la ropa... También la trae el trajecito así. Igual que esta trae las piernitas así como... Pintadas. Pero están rosas. Están azul. Y esta viene con sus zapatitos todavía. Very cute. Y viene otra idéntica. Vean. Agarramos gemelas. Twin Chelsea. Y la última es esta. Y esta viene con chonguitos. Vean qué bonito. Ella quiere acomodarle su cabello. Pero vean. Ella viene con chonguitos. Y ella sí no trae ropita moldeada. Lo cual me gusta porque... Es que estas se ven bonitas. Siento yo cuando se les pone la falte. Pero luego... O si quiere la traje de baño. No necesitan ropa. Pero este me gusta porque cuando les pones a veces la ropita se les nota eso. Entonces, bueno, en este caso pues no se le va a notar. Entonces, qué padre. Y la última que viene es esta. Y esta es otra de las muñequitas de McDonald's. Pero sí. Estas son... Están bien bonitas. Se vienen en una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Chelsea's. Dos de las de McDonald's. Una amiguita sirena. Y dos muñequitas diferentes. Completamente siento que vale la pena. Simplemente con esta. Bueno, obviamente con cualquiera de ellas, ¿verdad? Hubiera marido la pena. Porque una Chelsea pues se cuesta siete dólares sola. Obviamente nueva y así. Pero siento yo que ocho dólares por todas estas Chelsea's. Es básicamente como que si me costaron cincuenta centavos cada una. A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Sí. Casi como cincuenta, setenta y cinco centavos cada una. Básicamente si lo hacemos de esa manera en matemáticas. Pero creo que están bien bonitas. Me dio mucho gusto haber encontrado esta. Me encanta. Para mi colección. Bueno, obviamente todas. Pero creo que esta es mi favorita. Me encantó ella. No tenía una sirena morenita. Y pues ya la tengo. Y aparte están en perfectas condiciones. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Si te gustó, no dejes de suscribirte, comentar, dar like. Déjenme saber cuál fue su favorita. Cuéntenme en los comentarios. Los quiero. Y hasta la próxima. Bye, mis hermosos. Y déjenme saber cuál fue su favorita. Bye.